Tres curiosidades sobre Egipto 1. Las pirámides de Giza Son una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la única que aún se mantiene en pie. La gran pirámide fue construida como tumba para el faraón Keops alrededor del 2580 a.C., y se estima que tomó unos 20 años en completarse. 2. Escritura jeroglífica Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de escritura conocido como jeroglíficos, que combina logogramas, símbolos que representan palabras, y signos fonéticos. Este sistema se utilizó para inscribir texto en templos, tumbas y otras estructuras importantes. 3. La momificación Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, lo que llevó a la práctica de la momificación. Este proceso involucraba la preservación del cuerpo mediante la extracción de órganos, el secado con sales y el embalsamado con resinas y aceites, con el fin de preparar a los muertos para su viaje al más allá. 4. La momificación